que mundo ay dios mio y los padres quejándose de cuando se bailaba la gasolina no jodas madre de dios esos padres lo ven ahora y se mueren ay dios se la saben entera entera y como lo bailas bueno gente que se nos ha quedado un mundo el anime es violento satánico tiene todo para que lo censuren los videojuegos también pero estas canciones en los colegios hay a tope todo bien chau